todos mis queridos seguidores fíjense yo les quiero dar un consejo de algo que en verdad yo no lo sabía pero que yo lo descubrí claro si usted ya lo sabe pues está bien pero siempre yo las cosas las digo para el que no la sabe fíjense cuando a nosotros siempre nos gusta nos encanta verdad las galletas de soda porque son muy buenas con galletitas a veces para usted picar en la noche porque no quiere comer pesado y con café con chocolate son muy buenas qué pasa yo siempre la cobraba pero yo como que no veía ninguna o sea no no me ponía a pensar en ninguna diferencia entonces yo a veces compraba de ésta o así compraba porque también viene de lata por ejemplo ésta miren que son así soda cracker nada más dicen así que vienen aquí ellas vienen en su paquete individual pero qué pasa yo les quiero enseñar algo fíjense estas son un poquito más tostadita pero muy muy poca cosa y casi siempre todo está para los paquetes y sale muy blanca pero con todo y todo como le explico estas son de que un poquito más tostaditas pero en el fondo son como un chisme blandita está entonces éstas fíjense que del de plástico inclusive dice fancy que está supuesto a ser crujiente y tostada no es así fíjense cuando está la trata que la abre miren no está tostada para nada fíjense como al contrario completamente blanca ven y no están como lo suficientemente que tengan ese saborcito a tostado ok fíjense lo que yo descubrí que cuando usted la compra de lata fíjense y que digan fancy crackers no es lo mismo que comprarla de plástico aunque digan fancy crackers entonces la mejor galleta en cuanto a que si a usted le gusta bien tostadita bien crujiente y con ese saborcito si es posible como quemaditas es como le digo la de lata entonces fíjense vamos a ver miren qué diferencia miren qué diferencia ven ven qué rica miren miren inclusive a veces dentro del paquete a veces vienen unas más tostadas que otras miren 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 hay que rica ven ven la diferencia miren miren ven la diferencia miren entonces no es verdad que cuando usted se la come así no le sabe más sabrosa porque está tan y entonces no es eso miren miren bien crujiente acá a diferencia de esta miren de que son los menos 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 tostadas miren está todavía son los menos todavía ven la diferencia aquella cuando tú la parte tú siente lo crujiente los ricos miren esa muy blanca claro hay personas que si les gusta o quizá una persona que no tenga dentadura o algo así está le conviene más pero definitivamente a mí me fascinó descubrir esto porque yo a mí me encanta tanto el pan que esté así como medio quemadito y la galleta ok y y y y y y y